El presidente del gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, visitó ayer la travesía de Arnedillo una vez terminadas las obras de mejora de una zona muy transitada tanto por vecinos como por visitantes. Esta actuación ha consistido en la construcción de aceras en ambos márgenes del tramo urbano de la carretera LR 115 para separar convenientemente el tráfico rodado de los viandantes. El proyecto ha incluido también la sustitución de las señales de tráfico, la mejora del balizamiento, la renovación del firme y la reposición del alumbrado público con un presupuesto de cerca de 480.000 euros. Se han ido haciendo las aceras, acomodando un poco todo, pero sobre todo buscando ese espacio de seguridad para el ciudadano, que es algo importante dentro de lo que es una travesía, respetar y sobre todo buscar la seguridad del peatón. Y se han complementado las obras también con lo que es la señalización, con lo que es balizar las señales de la misma travesía, las horizontales, la luz. Yo creo que se ha hecho una buena inversión de 480.000 euros que, como decía, merecía la pena y creo que va a ser para disfrute no solamente de los vecinos de Arnedillo, sino de toda la gente que viene a disfrutar de este municipio. Es una de las prioridades del gobierno buscar esa seguridad vial. A lo largo de estos dos años hemos hecho varias travesías con una inversión de casi dos millones y medio de euros y estoy recordando en Albelda, en Formayor, en Entrena, hoy en Arnedillo. Gracias. 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 Gracias.